De la nube colorada Si tienes amor pendiente Puedes darle retirada Ya vino el que andaba ausente Y ese enojo siente nada Si porque vengo de lejos Vení a las manos de ti Se me hace que tu esperanza Le pasó lo que a la mía Por andar en la mamá Si al ver de un amor que tenía Por andar en la mamá Si al ver de un amor que tenía Andar en la mamá